Música Ok, 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 que siga la venta, que siga la venta Manitas arriba, manitas arriba, manitas arriba en el festejado, manos arriba Manitas arriba, hey, 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 hey Que levante la manita El festejado y si no, mandamos otra vez a mi amigo casual Que le levanten la mano Eso, manitas arriba, manitas arriba, hey, hey El aplauso para el festejado A ver, todos vamos a aplaudirle para que en este día ¿Verdad? Se la pase súper chévere En dos palmas, las patitas ¿A dónde está la palma de todos los invitados? ¡Tubo! La palma, la palma, la palma, la palma ¡Tubo! Hey, 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 hey ¡Tubo! ¡Tubo! ¡Perreo en plazo! ¡Rubo! ¡Perreale, Matriz! Eso, se viene el perreo con revelación ¡Sale! Y mucha ropa, mucha ropa ¡Sale! Manos arriba del festejado Que levante la mano Que levante la cerveza ¿O no hay cerveza? Por supuesto que hay cerveza ¡Sale! Manitas arriba, manitas arriba Manitas arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Y nos vamos Y decimos ¡Súchala! ¡Uno contra el muro! ¡Uno! 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 ¡Eso! ¿Cesar! Dice, agresta ¡Uno! 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 ¡Eso! ¡Uno! ¡Eso! 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 Que siga la pista, que siga el ambiente Hey, hey, hey Y nos vamos con otra termita, guapachoso Si ya la tienes, sueltala Y este es elespiro, sopilo tipo, te atro, puro, coite, guerrero Y este es elespiro, sopilo tipo, te atro, puro, coite, guerrero Te regalo bailar, mi paisano, con la rey, cinco de veo Te regalo bailar, mi paisano, con la rey, cinco de veo ¿Por qué se estaban moviendo las rodillas de tu rodriga? ¿Por qué se estaban moviendo las rodillas de tu rodilla? ¿Por qué se estaban moviendo las rodillas de tu rodriga? ¿Por qué se estaban moviendo las rodillas de tu rodilla? ¿Por qué se estaban moviendo las rodillas de tu rodilla? ¿Por qué se estaban moviendo las rodillas de tu rodilla? ¿Por qué se estaban moviendo las rodillas de tu rodilla? Gracias por ver el video.